Con el permiso de esta dama, que da también un mensaje de vida, de amor, de cariño a lo que hacen, porque realmente los fierros son esto, las motos son esto, la sociedad por ahí dice, ¿qué mensaje tendrán estos que andan por la ruta, que andan por otro lado? Pero ante todo, muy buenos días y me gustaría que se presentaran sociedad. Bueno, buen día, yo soy Memé, soy de la comisión directiva de la agrupación que se llama Águilas Transfull. Bueno, somos los que realizamos la bendición de Cascos, ya esta es la cuarta vez que la hacemos acá en el Santuario de Lourdes. Así que ha salido todo muy bonito, como ustedes han visto, y bueno, estamos contentos, contentos de cómo ha salido. Bueno, seguramente usted es esposa, mamá, abuela, bueno, ¿cuál es su mensaje a la sociedad? Bueno, mire, nosotros empezamos en esto de las motos más por una diversión al principio. Después fuimos, o sea, se fue generando un compromiso con la sociedad, un compromiso con los demás hermanos moteros, entonces fuimos uniéndonos entre todos. Y así, este, hace seis años que nace la agrupación y ahora tenemos ese fin de unir las rutas. Qué lindo, ¿no? Y andan por todo el país. Andamos, sí, se sabe mucho, hay muchísimas agrupaciones en Mendoza, no somos las únicas. Hay más de, ahora hemos contado más de 50 agrupaciones. Están todas muy bien organizadas, son muy respetuosos, este, de todo, del código motero. Está bien, ¿usted anda con su esposo en la moto o año en uno que está en la moto? Yo ando, empecé andando, como dicen, de mochila. Claro, la mochila, siempre las mujeres son mochilas. Claro, sí, nos dicen mochila, pero cariñosamente. Entonces, sí, empecé con mi mochila y ahora, bueno, ando, ya mi marido me corrió de la moto y ando en la moto sola. Estoy aprendiendo, todavía me falta, todavía me falta. Los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, decimos que la sociedad se componga, que la juventud ande por los buenos caminos. Este es un mensaje, no es un mensaje ni de la droga ni del alcohol, simplemente es divertirse, amar lo que hacen. Es decir, tener respeto hacia los demás, usar casco, o sea, respetar las leyes de tránsito, cuidarse también porque la moto es, o sea, somos indefensos ante los autos. Está bien. Entonces, nosotros tenemos que irnos cuidando también nosotros, o sea, aparte del respeto que deben tener los vehículos, nosotros también tenemos que respetar nuestras vidas y cuidarnos nosotros mismos. Cuando recorren el país, por ejemplo, ustedes van al Pajo Nuestro de Córdoba, digamos, ¿ustedes qué hacen? ¿Paran en hotel o van con la mochila, como hablamos recién? No, no, se va en la ruta, se va en la ruta, se va parando, claro, o sea, se hacen tramos, se para y se sigue. A veces se hacen, o sea, se hacen, se paran en camping o se paran en la ruta, o sea, hay distintas modalidades. Está bien. Según, este, cada uno como lleve, lleve su grupo. Bueno, ¿cómo me dijo su nombre? Meme. Bueno, Meme. Son nombres, sí, son nombres de agrupación. Meme, ya los varones dieron su mensaje. Sí, sí. Bueno, a todas las mujeres, a las jóvenes, a todas las mamás, a todas las abuelas, ¿cuál sería su mensaje? Claro, que nunca tarde para hacer algo que a uno le guste. O sea, hay que animarse, hay que salir, las mamás, las abuelas, nunca está. Claro, así que si ustedes quieren integrar a algún grupo, bienvenido sean. Claro. Y bueno, y si no, cualquier otra cosa que a uno le haga feliz. ¿Cómo llegó la bendición de los cascos hoy? Yo, muy contenta, muy contenta porque se han acercado muchos, casi, o sea, son la mayoría conocidos, son muy buenos amigos, no, toda gente muy buena, toda gente linda. Y dicen que el Papa Francisco dice que hay que hacer lío en las iglesias, entonces, bueno, venimos a hacer lío. Bueno, que Dios lo bendiga y que la acompañe en el camino. Gracias, gracias.